Bueno, el cumpleaños que se respete se celebra con Happy Verde. ¡Claro! ¡Un, dos, tres, pa! ¡Happy Verde y Tucuy! ¡Tucuy! ¡Hey! ¡Happy Verde y sábados felices! ¡Happy Verde y Tucuy! ¡Cuepúchica, 49 años ya, vea! Sí, señor. Joven Rosendo, ¿usted cómo llegó al programa? Yo llegué en bus, y eso porque me trajeron por 500 pesos por la puerta de atrás. ¿Y usted cómo llegó? Yo sí llegué a pie. Y es más, me vine corriendo detrás del bus que lo trajo a usted y me ahorré los 500 pesos. ¡Qué inteligencia! ¡La suya! La suya también. ¿Ustedes quieren saber realmente cómo llegamos al programa? Entonces llamemos a Dorian Rosero y Alfonso Sierra. Vamos a llamarlos con esta oración que dice... ¡Guaitarilla, guaitarilla! ¡Achichucas chachagüí! ¡Huezaco, catambuco, achichay, patascoí! Bueno, Alfonso, ¿cómo es su historia? Cuando yo llegué a hacer audición a Sábados Felices para contar chistes, el señor que audicionaba, el que clasificaba los cuentachistes, me dijo, no, hermano, le toca que ensaye por ahí dos años más. Pero le demostré que estaba equivocado porque no fueron dos años, fueron cinco años fue yo ganarme mi primer programa. Cuando yo presenté por primera vez una audición para participar en Sábados Felices, yo era un niño de 12 años. Empecé a chicanearle a mis compañeros de la escuela, a mi familia, a mis vecinos. El día que ese programa salía al aire, medio país se paralizó. Los negocios cerraron más temprano. Las vecinas no hacían la comida por estar pendientes de que yo saliera. Es más, no le exagero, el Papa ese día canceló una misa para no perderse la nueva estrella de la televisión colombiana que estaba naciendo en ese momento. Dorian, me siento como el gato escuchando a Don Sincero, pero la historia está bonita. Está bonita la historia. Y cuando lo vieron, ¿qué dijo toda esa gente? Pues imagínense, estábamos todos sentados frente al televisor, vimos todo el programa, terminó el programa y no salí. ¡Ay! ¡Meditaron! Tuvieron que pasar 13 años para que yo volviera a presentar una audición en el programa. Y cuando me presenté nuevamente, la persona que me hizo la audición fue la que le dijo a usted que tenía que ensayar dos años. ¡Ay, no! Obviamente a mí no me puso a ensayar dos años, ¿no? ¡Ah, bueno! Estuvo de buenas. Sí, a mí me dijo que ni volviera. Cuando a mí ya me dieron la oportunidad de grabar, o sea, 12 meses después de audicionar, grabé 45 programas, de los cuales me gané 39, incluida la final del 2007. Yo también, afortunadamente, gané muchísimos programas. A mí se me perdió la cuenta y también me gané la final del año 2003. Y en ese momento me dije a mí mismo, no me voy a rendir hasta convertirme en el mejor comediante de Colombia. Y hoy, 18 años después, la gente me para en la calle y me dice, no se rinda, siga luchando. Todavía se puede. Todavía. Hoy puedo decir orgullosamente que formó parte de esta familia maravillosa de Sábados Felices. Gracias, Sábados Felices, por salir los sábados, que es cuando a mi mamá le queda tiempo de ver televisión. Gracias. Y porque la risa es la mejor terapia para el cuerpo, el corazón y el alma, hoy estamos celebrando 49 años de este maravilloso programa que se llama Sábados Felices.